7 de la mañana, 48 minutos, volvemos a Exteriores con Belén Salvañá. Bueno, hablábamos y anticipábamos acerca de una jornada especial en la Universidad Nacional de Rosario. Algunas de las facultades se suman al duelo por la muerte de Santiago Maldonado. ¿Y qué va a pasar con la actividad, Belén? A ver, contanos vos en cuáles de las facultades. Sonia, confirmamos que son 12 de las facultades que se adhieren a este paro. Estamos hablando de la de Ciencias Médicas y la de Psicología. Nosotros tenemos a nuestras espaldas la Facultad de Medicina. Vos sabés que veíamos recién a algunos de los chicos que se iban acercando a este lugar que no se habían enterado. Vamos a recordar que esta medida propuesta por COAD se ha decretado el pasado viernes. Y por eso, bueno, algunos de los que iban llegando nos decían, nosotros no nos enteramos. Recordemos que COAD es el gremio que nuclea a todos los profesores universitarios y que hicieron este pedido de suspender las clases en una señal de duelo. A la familia de Santiago Maldonado. Vamos a consultarle a alguno de los chicos que llegaban. En tu caso, buen día. ¿No te enteraste hoy que no tenían clases? No, no, no estaba enterada porque últimamente, o sea, no tengo celular, así que no me pude enterar y vine y, bueno, nada, me di cuenta acá que no tenía clases. ¿Qué opinión que hoy no haya clases? Nos decían que estaban muy cerquita de fechas de exámenes. ¿Qué opinión que no se dicten clases hoy? Sí, la verdad que nos venía bien que hubiera clases hoy. Estamos a nada de rendir a tres días y no es la primera vez que pasa tampoco en la facultad. Ya es molesto, venimos acá a aprender y la verdad que no se nos da la oportunidad. ¿Nos decías que algunos docentes han decidido dar clases al menos en la facultad de medicina? Sí, es decisión personal de cada docente. El mío mínimamente nos avisó por mail que él iba a dar clases igual, iba a honrar la desgracia por la que se da el paro trabajando y, por ende, bueno, acá estamos. ¿Y en tu caso también? Sí, 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 yo soy su compañera y, o sea, más que nada, nuestro profesor lo que nos dijo es permitir a quienes les parezca correcto, que no se dé clases, tiene todo el derecho de no venir y a quien sí quiera aprovechar estas clases, que ya dijimos, ya estamos cerca de la fecha, podamos aprovecharla, digamos. Entonces, lo que les recomendamos a las personas que tengan clases en la facultad de medicina o al menos que tengan alguna materia, que consulten con su docente, porque quizás puede haber posibilidad de ser que se esté dictando en la comisión. Sí, exacto, exacto. Es depende de cada profesor, de cada tutor. Sí, sí. Gracias, chicos, muy amables. Bueno, Sonia, ahí la palabra en este caso de algunos alumnos que íbamos encontrando. Algunas de las chicas, por ejemplo, no sabían que no se dictaban clases y otros tantos que se iban sumando, verás, los cartelitos de fondo que reciente estaba mostrando Cristian Ponce. Bueno, hay unos carteles que indican que hoy no va a haber clases durante todo el día, pero remarcamos esto, Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias Médicas. Y por último, te destaco que en la Facultad de Psicología había parciales, estuvieron haciendo un comunicado de parte de la Secretaría Estudiantil, diciendo que estos parciales que se iban a tomar en el día de hoy, se van a estar pasando para otros días que van a ser reprogramados. Esto lo confirmó la Secretaría Estudiantil. Así que, bueno, próximamente, para todos aquellos que tenían que rendir un parcial en la Facultad de Psicología, se van a estar reprogramando las fechas. Nos quedamos con esta imagen. Algunos de los últimos, entonces, que van llegando a la Facultad a ver si hay clases o no. Recordamos, Medicina y Psicología, excepto que el docente haya enviado algún comunicado especial, sino las puertas van a estar cerradas, como pedido, entonces, del gremio de COAT, básicamente, para acercarse al dolor de la familia Maldonado. Bien, y déjame sumarte que la Facultad de Ciencias Políticas, conjuntamente con la de Arquitectura, allí ubicados en la Siberia, van a realizar un acto a la hora 13, allí en la plaza que tienen compartida entre ambos edificios en la ciudad universitaria. Si bien no se habla de falta de dictado de clases, la actividad va a ser normal, sí a la hora 13, entonces, hay un acto por pedido de verdad y justicia por la muerte de Santiago Maldonado. Hora 13, Ciencias Políticas, conjuntamente con Arquitectura, que reiteramos, sí dictan clases, estas dos facultades, en el día de hoy. Bien, Belén, volvemos a hacer contacto en un ratito con otros temas, ¿dale? Dale, muy bien, nos reencontramos. Hasta luego.